Comandante, es un gusto saludarle esta mañana. 2 de noviembre, hay un evento en la unidad Jiménez Cantú. Así es. ¿De qué es? Es un evento con carácter cristiano, donde venimos a alabar y a reconocer todas las bendiciones que nos da el Padre Celestial. ¿Nada más? Sí, es el principal propósito, reunirnos y bueno, como siempre es característica tanto de la Fundación Todo es Posible, cuyo presidente es el doctor Mauricio Raguat y la Fraternidad de Iglesias Cristianas, es estar también muy estrechamente ligados con toda la sociedad que quiere escuchar la palabra del Señor. ¿Quiénes son los ministros o los moradores? Viene una pastora que se llama Olivia Corral y viene a compartirnos sobre restauración, porque es muy importante que la mujer esté funcionando en todas las áreas de la vida, la espiritual, la social, la intelectual, en el área económica, en el área física. Son unas áreas que debemos estar muy fortalecidas para funcionar adecuadamente. Quiero comentar que nos dieron todas las facilidades aquí en las autoridades locales para hacer este evento, gracias por el apoyo y a nombre de la Fraternidad de Iglesias Cristianas y de la Fundación Todo es Posible, agradecemos todo el apoyo, un saludo y que Dios les bendiga. Y esperamos que todos ustedes aprovechen este congreso que las hermanas integrantes de la Fundación organizaron este congreso que seguramente va a ser de gran bendición para ustedes. Enhorabuena, que Dios les bendiga y vamos a continuar con el programa. Muchas gracias. Gracias. Habla ante el micrófono. En esta ocasión solamente va a ser la pastora. Nosotros siempre reconocemos el apoyo que nos da el señor presidente Martín Sobreira, pues él nos facilitó el auditorio, también nos hizo otro tipo de apoyos. Y pues son los que hablan, digo, en agradecimiento a todas estas facilidades que nos dan en nuestro municipio. Siempre contamos con espacios públicos y eso pues sabemos que Dios lo hace a través de nuestras autoridades. ¿Por qué el título de Mil Mujeres? Porque somos muchas más. En Nicolás Romero somos muchas más. Ahorita muchas estamos en comisiones. Muchas más se van a integrar en unos momentos porque vienen de sus trabajos. Somos mujeres muy responsables. No les podemos decir a todas vengan en el mismo momento. Pero esta conferencia se va a alargar. Alrededor de las 3 de la tarde va a terminar. Así que va a dar oportunidad a que muchas de ellas también se integren. ¿De cuánta cantidad estamos hablando que manejan los cristianos? Tenemos un padrón en Nicolás Romero aproximadamente de 3 mil cristianos. 3 mil. Más o menos. Así es. Llevan un programa. Sí. ¿Sí? ¿En qué punto van en ese programa? En la alabanza. En la alabanza. ¿De ahí pasan? Vamos a pasar al agradecimiento, a la presentación de las personas que nos acompañan. Un agradecimiento especial también, como le comentaba, a nuestras autoridades. El doctor Mauricio va a hacer una pequeña intervención agradeciéndoles. Y después ya pasamos de lleno a las conferencias. En el programa que ustedes manejan, doctora, informan a su comunidad que vienen autoridades municipales. ¿Quiénes vienen? Vienen en representación de, por ejemplo, viene la licenciada María Lucia Cienfuegos en representación de la licenciada Elizabeth Vilchis, Secretaria de Desarrollo Social. Viene también la licenciada Josefina Padrón. Viene en representación del licenciado Martín Sobreira, el profesor Pascual. Y vienen también en representación del diputado Alejandro Castro. A ellos son a los que va a presentar. ¿Quieres agregar algo, doctora? Quiero agregar que el único que lleva aquí la gloria, la honra, es el Padre de los Cielos, que siempre nos respalda en todo esto, que pues es nada más para exaltar su nombre. Y que en estas épocas donde tantas cosas, tantas malas interpretaciones, tantas cosas que son malas disfrazadas de buenas, nosotros nos oponemos al Halloween, nosotros somos más difusores de la vida, la vida en Cristo, pues es lo que me restaría a mí comentarles a todo el público que nos ve. Alargando este punto, doctora, usted ocupa un puesto en la presidencia municipal de Nicolás Romero. ¿Qué puesto ocupa? La jefatura de promoción turística. Muy amable, muchas gracias, doctora.